Pobladores de distritos declarados en emergencia por los desastres naturales en Tumbes se beneficiarán con más de 1.500 empleos temporales a través de obras y labores de rehabilitación del programa Trabaja Perú. El ministro Alfonso Grados hizo el anuncio tras supervisar el inicio de la limpieza y descolmatación de la quebrada de baquería ubicada en el distrito de San Jacinto. Hemos elegido baquería para que sea el símbolo del proyecto Trabaja Perú en emergencia para Tumbes. Tenemos así como esta obra, 30 obras programadas para esta región. Vamos a generar más de 1.500 puestos de trabajo en corto plazo. Grados Carraro señaló que Trabaja Perú seguirá de cerca los avances de los proyectos e indicó que la forma de salir de la emergencia es trabajando. Trabajen fuerte, manténganse unidos, apóyense los unos a los otros. Las autoridades tienen que darle los implementos, la herramienta, el seguro, como veo que están todos ya muy bien equipados. Si algo falta, también tenemos la supervisión de Trabaja Perú. Los empleos temporales generados para Tumbes son parte de los más de 20.000 que ofreció el gobierno en favor de los damnificados de las 11 regiones declaradas en emergencia. Durante su permanencia en Tumbes, el ministro se dirigió al cacerío Capitán Hoyle para supervisar la entrega de dos toneladas de ayuda humanitaria a la población. Además, se reunió con los miembros del Centro de Operaciones de Emergencia Regional para priorizar las acciones de la etapa de rehabilitación y sostuvo un encuentro con alcaldes distritales para explicar el programa Trabaja Perú. Asimismo, acudió al Centro Educativo María Parado de Bellido, donde se comprometió a acelerar la implementación de aulas prefabricadas a través del sector educación. En una reunión con autoridades de salud convocada por el gobierno regional, el ministro Alfonso Grado destacó los esfuerzos de los trabajadores de este sector para prevenir el brote de enfermedades en la región. Una buena noticia para todos aquellos que buscan empleo. El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo ofrecerá más de 7.000 vacantes de trabajo en Empresas Privadas de Lima durante la Semana del Empleo, que se realizará del 24 al 27 de abril en el Distrito de Ate. Las personas interesadas en postular a uno de los puestos de trabajo deberán acudir con su currículum y DNI a la Feria Laboral que estará ubicada en la Avenida Nicolás Ayón 58-18 frente a la Municipalidad de Ate de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Cabe resaltar que especialistas del Ministerio asesorarán a las personas sobre cómo elaborar un currículum y brindarán charlas y seminarios sobre empleabilidad y emprendimiento. Asimismo, los escolares de los últimos años de educación secundaria recibirán orientación vocacional, mientras que a los jóvenes de 18 a 29 años se les entregará de manera gratuita el Certificado Único Laboral, documento que valida información sobre identidad, domicilio, experiencia laboral formal y antecedentes policiales.